Bienvenidos y bienvenidas a estos días especiales que comienzan hoy y que nos tendrán ocupados y entretenidos hoy, mañana y hasta el lunes también, en esta jornada con un nombre muy significativo y positivo que es dejarme la esperanza. Sobre todo agradecer la iniciativa a la Asociación Salvador Allende y a la Embajada de Chile que se han implicado en estas jornadas y bueno, para la ciudad de Tarragona es un verdadero honor formar parte junto a Barcelona y a Madrid de este homenaje. Homenaje a un hecho que es evidentemente triste y desgraciado pero que también se convirtió en una bisagra y en un hito histórico mundial para la democracia de todo el mundo. Así que me encanta que sea desde la cultura, que se aborde esta mirada a la conmemoración del golpe de Estado del presidente Salvador Allende y finalmente doy la más cálida bienvenida a los poetas y poetistas chilenos, hermanos chilenos, yo como argentina me permito decirlo, muy feliz de verlos aquí y bueno, que entre todos hagamos a este día grande, a este aniversario grande y salgamos todos mejor de lo que hemos comenzado, después de escuchar a la poesía esperanzadora y transformadora. Muchas gracias. A continuación, nos dirigirá unas palabras Francisco Javier Alvear de la Asociación Salvador Allende. Hola, buenos días, buenos días a todos. Primero yo os podría agradecer la presencia de cada uno de vosotros, de toda la gente que ha hecho posible este acto. La colaboración, las autoridades que están presentes también, saludar al agregado cultural de Chile, de España y en Chile, digo Chile en España. Y nuestras conselleras que están aquí, la consellera Sandra Ramos, la consellera Cecilia que acaba de hablar, que son conselleras del acto municipal. No sé qué más autoridades tenemos por acá, tenemos a una parlamentaria del Parlamento de Cataluña, que también está presente. Saludar a los artistas que están aquí, que bueno, es una parlamentaria chilena, digo, bueno, ahí es perfecto. Tenemos aquí también a los destacados artistas nuestros, que para nosotros es un honor tener a un trocito de la cultura chilena, a gente como el Licura, como el Mauricio, bueno, Alejandra, que han venido desde muy lejos para hacer este diálogo y este intercambio. También tenemos un poeta locales, Juan Carlos, Oscar, ¿dónde está Juan? Ah, ya. Por lo tanto, bueno, para nosotros es un gran honor. También quiero comentar solo un par de ideas nada más. Nosotros como asociación somos un colectivo allantista de mucha procedencia, hay gente de varios países, chilenos, no chilenos, hay españoles, catalanes, hay argentinos, uruguayos. Y tenemos como misión relevar los valores, los principios de lo que fue la revolución allantista y lo que fueron los valores de esa gran figura política que fue Salvador Allende, seguramente una de las figuras más importantes de la política mundial del siglo XX. Nosotros tenemos como misión relevar esos valores. Creemos como colectivo que con eso hacemos una pequeña contribución a lo que es la sociedad y la cultura local. Pero también es importante, especialmente de cara a las nuevas generaciones, pero también es importante señalar que nosotros como transterrados en el caso de los que no somos, nos toca vivir un proceso muy complejo de conocimiento de lo que nos toca vivir y de reconocimiento, de recantearnos nuestra propia existencia, indagar de dónde venimos, de dónde vamos. Y en ese contexto hemos encontrado algunas claves que para nosotros nos hacen ser personas, como decía Allende, buenos vecinos, buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos. Y creo que la importancia que tiene, aparte de la cosa valórica, que nutre la sociedad que nos da como hijos, nosotros allí está nuestra tabla de arraigo. Es decir, a partir de allí, cuando uno viene de fuera se arraiga, se enraiza, porque es ese diálogo donde uno dice yo puedo aportar a esta sociedad desde el punto de vista valórico, cultural, estas ideas que nos hacen construir una sociedad mejor. Nosotros tiramos, como decía Allende, a construir un mundo más justo, más humano, más digno. Dicho esto, yo solamente quisiera señalarles que el programa es muy nutrido. Este es el día inaugural, pero hay muchas actividades, les invito a que lo revisen. Tenemos actividades en el Museo de Arte Contemporáneo, donde actuará la gente de la ILAF. Tenemos el Teatret, donde habrá el concierto del Mauricio con el Carlos Cárboles, que será bastante potente. Son dos músicos con una estética muy hermana, muy común. Y, bueno, también tenemos algo en el seminario, donde Alejandra hará un taller, taller poético, educacional, que trabaja más o menos en esos temas. No sé si me dejo algo, pero ahora le toca hablar a nuestro agregado cultural, Germán, que está por ahí y ha hecho posible todo esto. Es el gran artífice de esta iniciativa, de conmemorar 50 años de una tragedia desde la poesía. Y qué mejor, que como chilenos, digo yo, somos buenos palvinos y va la poesía. Gracias. Buen día, muchas gracias. Buenos días compañeras, compañeros, autoridades políticas del Ayuntamiento de Tarragona, parlamentarios, amigos catalanes, compatriotas aquí presentes. El 11 de septiembre de este año, del 2023, se cumplieron 50 años del golpe de Estado ocurrido en Chile. Un crimen y felonía fundacional de la política de exterminio. Un golpe de Estado al que le siguieron 17 años de una dictadura civil y militar que convirtió a Chile en un reducto del terror. Se instauró a lo extenso de todo nuestro país una política de terrorismo de Estado dirigida a exterminar a los postores políticos a través de crueles métodos. A través de este encuentro poético queremos promover y fortalecer la memoria colectiva. Creemos con firmeza que es casi la única forma que tenemos los seres humanos de prevenir el peligro de la deshumanización. Pues en países como el nuestro que han experimentado el exterminio, la memoria se convierte en un instrumento fundamental para poder consolidar una sociedad democrática y a la vez la piedra angular para pretender construir un futuro social en base a la verdad. Quiero aprovechar este momento para destacar la hermandad que nos une como pueblos y recordar también esa travesía del Winnipeg y su llegada a Chile con 3.000 catalanes republicanos a bordo, todos exiliados y escapando de la persecución. En ese barco llegaron dos importantes artistas, José Brú y José Barmes, ambos galardonados en distintas fechas como premios nacionales de artes plásticas en Chile. José Barmes además tuvo una doble victimización ya que fue exiliado de la dictadura de Miruchet. Quiero dar las gracias a la ciudad de Tarragona por permitirnos hacer este ejercicio de memoria a través de la poesía y poder preguntarnos entre todos ¿qué es lo que se mata cuando se asesinan poetas? Queremos recordar y hacer un homenaje también a Federico García Lorca, a Miguel Hernández y a nuestro poeta y premio Nobel Pablo Neruda, quien fuera cónsul de Chile en Barcelona y en 1936 y gran artífice del Winnipeg. Queridas amigos y amigas, si logramos tener una responsable mirada de futuro, la conmemoración del cincuentenario del golpe de Estado en Chile es también una gran oportunidad para abrir espacios de reflexión, de memoria y creatividad en todo el mundo. Es al mismo tiempo una instancia que nos permite agradecer la solidaridad internacional, esa que dio asilo y amparo a tantos exiliados chilenos, ayudándonos a entender que no vivimos en aislamiento, sino que formamos parte de un planeta donde hay que defender, más allá de las convicciones políticas de cada cual, un compromiso restricto de todos y todas con los derechos humanos, la convivencia democrática, el derecho internacional y la paz mundial. Qué urgente es hoy defender esos principios. Los crímenes de la humanidad atentan contra la condición humana porque afectan no sólo a las víctimas que lo sufren directamente, sino que a la sociedad toda, y es más, ponen en peligro la paz y la seguridad mundial. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros poetas y artistas que viajaron desde Chile a Cataluña a compartir su sabiduría y talento, gracias a los artistas y a la sociedad catalana por recibirnos e invitarnos con tanta generosidad. Hasta bien, muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. Buenas tardes. Hoy estamos aquí, como decía antes mi compañera Cecilia, por un hecho trágico que conmocionó al mundo y conmocionó especialmente también al pueblo español, porque el pueblo español y el pueblo chileno somos pueblos hermanos, desde hace muchísimo tiempo. Por nuestros orígenes, mejores o peores, y por suerte o por desgracia, nuestras historias están ligadas desde hace cientos de años. Y cuando nosotros sufrimos una dictadura cruel, donde también se asesinaban poetas y morían músicos y músicas y palabras, y palabras futuras, que es lo que más duele además también cuando duele, cuando duele asesinado un poeta o una poeta, recibimos el cariño de Chile. Y como muy bien explicaba el agregado, muchas de nuestros ciudadanos y ciudadanas pudieron emigrar con el Winnipeg. Además en Cataluña nos une una fecha fatídica que es la del 11 de septiembre. Y por eso el mismo día que conmemoramos nuestro día nacional, un día en que recordamos como perdimos muchos de nuestros derechos en Cataluña por culpa también de guerras y masiones. Además estamos también rememorando como pueblos hermanos la pérdida de Chile, de la democracia, porque eso fue una gran pérdida. Para muchos de nosotros y nosotras, Salvador Allende y su memoria y su recuerdo nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Siempre ha sido un ejemplo y siempre ha sido una fuerza motora que además nos ha inspirado. Lo fue él por sus palabras y sus acciones, pero lo fue él también por todo el movimiento cultural que le acompañó durante todo ese periodo. Hemos crecido escuchando las canciones de Víctor Jara. Hemos crecido leyendo a Pablo Neruda, de la misma forma que también crecimos escuchando a Violeta Parra y su Gracias a la Vida y leímos en el Colegio Obras de Gabriela Mistral, que por suerte estas dos grandes artistas no tuvieron que ver lo que pasó años después en su país. Porque hoy estamos aquí por muchos motivos, para conmemorar, para celebrar, para compartir y para impulsar también una creación colectiva y para propiciar este encuentro entre artistas españoles y chilenos para que exista esta eclosión de creatividad. Ayer cenaba con los compañeros, me dijeron que habían estado en la volta del SIR y que les había participado en el inspirador que querían hacer una lectura de poemas allí que podíamos registrar. Eso es el motivo de aquí, que de algo que fue una gran tragedia y una gran pérdida, no solo para Chile, sino para el mundo, acabe fructificando en algo mucho mejor. Porque la cultura sana, la cultura es curadora, es curativa y la cultura debe acompañar todo. Poco a veces nos fijamos desde las instituciones públicas o desde los estamentos políticos en la importancia de la cultura y en cómo, sin que todos los movimientos estén acompañados de su música. Ayer hablábamos también de la importancia de que la música acompañe todos los movimientos. Yo creo que es importante que hoy estemos aquí, que hoy disfrutemos este fin de semana, disfrutemos de los poetas y catalanes que nos acompañan, que disfrutemos de los poetas y músicos y músicas y artistas chilenos que nos acompañan. Creo que es una gran iniciativa que compartamos estas jornadas con Barcelona y con Madrid, porque hablar de la unidad de los pueblos hoy en día también es hablar de muchísimas cosas y yo creo que es importante que compartamos también con otras dos ciudades tan importantes en nuestro país como Barcelona y Madrid y compartamos la alegría de poder celebrar el poder curativo también de la cultura, que para eso estamos aquí, para que además de celebrar nos ayude a sanar heridas que aún están abiertas, están abiertas en vuestro país y están abiertas también en el nuestro. Nosotros aquí todavía luchamos, luchamos por defender nuestra memoria democrática, luchamos por defender una historia reciente, una historia reciente que todavía aún está enterrada en cunetas en este país. Antes nombrabais a Federico García Lorca, los restos de Lorca aún no han sido encontrados, los restos de Lorca aún están en una cuneta cerca de Granada, cerca de Fuente y los restos de Lorca. Entonces yo creo que todas estas expresiones son curativas y sanativas y yo creo que eso es importante y que además lo podamos compartir de esta manera. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por venir hasta nuestra casa que a partir de hoy es la vuestra, tenéis las puertas abiertas para siempre que queráis venir y para compartir y ofrecernos todo vuestro talento que es más que merecido. Quiero recordar que hoy tenemos aquí un premio nacional de literatura de Chile, un premio nacional de música de Chile. Estamos hablando de gente importantísima, nuevos talentos, tenemos a Alejandra que es una gran poeta desde niña, descubrió su vocación de que quería escribir, artistas que vienen desde Valparaíso a darnos nuevas visiones de live, vienen a darnos nuevas con su arte visual también, nuevas perspectivas y que eso se pueda compartir con artistas locales pues realmente es una maravilla. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por venir y por hacer lo posible. Gracias. Gracias.